Entre los 450 estudiantes que se someterían a la PAES en el Instituto Nacional Damián Villacorta de Santa Tecla, estaba Norma. Ay sí, sí, dolor en el cuerpo más que todo, solo eso me ha quedado, el dolor de cuerpo. Desde el viernes me dio la enfermedad esa de la chikungunya. Los síntomas que Norma describe son del chikungunya, la enfermedad no fue impedimento para que la joven se sometiera a la PAES. Porque se tiene que hacer y es un requisito para poder seguir estudiando el otro año. Si no lo hubiese hecho en esta fecha, ¿cuándo es la siguiente oportunidad para los que no se someten a la PAES? Pues tengo entendido que es para en diciembre. Este día las asignaturas a evaluar lenguaje y literatura y ciencias naturales. Pero, ¿cómo les fue ayer a los estudiantes en matemática y sociales? Pues algunas cosas sí se sintían un poco difíciles, algunas otras no. ¿Por qué sintió algunas interrogantes difíciles? No sé, quizás porque no encontraba la forma de poderla resolver. En el último ejercicio que decía que graficar y no encontraba la fórmula para poderlo hacer. Aunque ahí me explicaba una parte, pero no me encontraba la otra parte para terminar el ejercicio. Poco después de las 7 de la mañana, los estudiantes ingresaron a las aulas. Algunos alumnos estaban nerviosos. No sé si voy a salir bien. ¿Pero se ha preparado? Sí. ¿Qué tal la prueba de ayer? Un poco fácil. A pesar de las dificultades por las muletas que usa debido a una lesión en la rodilla, José Eduardo prefirió someterse a la PAES este día. ¿Las expectativas para lenguaje, literatura y ciencias naturales? Pues, espero que salga bien. ¿Qué notas esperas obtener? Pues, no sé, un 7 quizás. En el aula tercera de asistencia, el maestro inició la jornada orando por los jóvenes. ¿Las expectativas de mejorar el promedio son altas? El promedio, quizás, máximo que hemos obtenido es 9-10, pero la mayoría anda por 6 y algo el promedio general, ¿verdad? 6 y algo, pero esperamos que este año sea la diferencia. Habrá que esperar si estas se cumplen y si el promedio se supera. Los resultados de la PAES se darán a conocer el próximo 14 de noviembre y para los estudiantes que no se sometieron al examen, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de diciembre. En Santa Tecla, con imágenes de Daniel Pérez, Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión. Gracias. 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 Gracias.